Y a partir del próximo jueves 10 de noviembre comienza el 25º Festival Colono de Oro en la ciudad de Florencia, evento que cuenta con la inscripción de 120 participantes en las modalidades de música campesina, dueto, solista e instrumental. El municipio de Florencia tendrá a partir del próximo jueves 10 de noviembre el 25º Festival Colono de Oro, evento auspiciado por el Ministerio de Cultura. Inicialmente se realizará a nivel departamental, de allí saldrán los clasificados por el Caquetá al certamen nacional. Bueno, el Colono de Oro es el 25º Festival, la verdad muy contento con la participación de los grupos a nivel nacional, vamos a tener 120 artistas aquí en el departamento del Caquetá, cuatro modalidades, modalidad campesina, dueto, solista y grupo instrumental. Primero haríamos el encuentro departamental y los mejores irían al encuentro ya nacional que se celebra el día, a partir del día 11, el 10 es el departamental y el 11 iniciaría lo que tiene que ver con el ya prácticamente la final del Colono de Oro a nivel nacional. Tenemos cuatro grupos invitados, un artista que sobresale, un grupo que sobresale es Madera de la Universidad de Sergio Alboleda, tenemos otro grupo de la ciudad de Neiva, del Tolima y del Valle, son grupos importantes que han venido haciendo un trabajo a través de la parte artística, a partir de la parte cultural, lo cual vamos a tener aquí en el inicio del evento y van a estar durante los tres días iniciando pues el festival. Es un evento que la comunidad florenciana y caqueteña podrá disfrutar de manera gratuita en el auditorio Ángel Cuniverti de la Universidad de la Amazonía, con programación en el Parque Santander, donde se presentarán los ganadores en cada modalidad y los artistas invitados. Bueno, esto es gratuito, va a ser la Universidad de la Amazonía, es un sitio espectacular, agradecerle también al rector de la Universidad por el apoyo con este escenario y también vamos a tener un escenario que va a ser aquí en el Frente de la Alcaldía, en el Parque Santander, en la cual pues vamos a tener todos los artistas ahí participando, que son fuera pues del concurso. Nosotros tenemos ya, hablamos de cuatro invitados especiales que van a estar todos los días iniciando pues lo que es el festival, vamos a tener unos grupos del Valle, del Tolima, de Neiva y otro de la ciudad de Bogotá. Recuerden, del 10 al 12 de noviembre asistan al 25º Festival del Colono de Oro, donde hay cuatro agrupaciones invitadas de honor, quienes se presentarán en los escenarios dispuestos por organización del festival.